qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal una nueva una nueva repetición esta repetición es la que me habían pedido hace un tiempito ya que jugamos en el martes pasado son las repeticiones martes pasado hay como se ve bueno yo voy con el papa esta es una batalla de 2 versus 2 ok vamos a ver un poco los ejércitos y quien los quien los compone no el primero que tenemos acá cerquita es el juan pa de juan pa con su dinamarca una de primera línea de infantería pesada segunda línea de arqueros nórdicos saben que los arqueros nórdicos son brutales un poquito de espadachines nórdicos tal juan pa también viene con con su peculiar caballería caballería pesada pesada caballería son esto a caballería pesada acá tenemos también a lord master a lord lord viene con proyectiles proyectiles va con rusia proyectiles mucha caballería proyectil ahí como se ve bastante caballería de proyectil mezclada con una caballería si son todas proyectiles igualmente y creo que esta es una caballería pesada no no caballería proyectil y atrás tiene un poquito no lo que es el general el general acabo no se están organizando acá vino a cesiar ya el que está peleando contra contra los mongoles está peleando contra que como se ve el gato es ariel está peleando con sariel esta batalla fue juan pa y lord contra sariel y y acá se ve y petrón chic que petrón chic es nuestro amigo dimitri nuestro amigo dimitri el ruso y están jugando un 2 versus 2 ok básicamente uno se haría se cogió mongolia un consejo gallería hiper pesada hiper pesada la mayoría súper pesada mucha caballería para lanzar mucha caballería proyectil y tal y se escogió un poquito de cada de campesinos como para molestar y tal nuestro amigo dimitri vamos a decir a dimitri va con guarda espaldas generales escogió a venecia va con un poco de morteros va con ballesteros estos ballesteros la verdad ballesteros la milicia de paves son bastante buenos al cuerpo cuerpo también son bastante defensivo va con toda una completa línea de de lanceros de perdón de ballesteros una unos segmentados acorazados que son no son un poquito de de lanceros se formó acá una línea el ok acaba formar va a ponerse por aquí para proteger a estos y avanzó un poquito ahí con la caballería de ballesteros a aseciar un poquito a rusia es al orte y acá está un poco poco de un poco de mongolia un poco de los arqueros de sariel la caballería de proyectil carga directamente carga contra la caballería mongola y ahí va a ayudar un lo va a ayudar nuestro amigo dimitri acaba avanzando dimitri porque ve la oportunidad de usar los ballesteros para neutralizar totalmente a la caballería está de él del horno de nuestro amigo huevonazo de lords acá se forma una melé esta mayoría de los mongoles son buenas hay que saber jugar bien con los mongoles ok es complicado jugar con los mongoles no es tampoco tan fácil porque la caballería esta caballería de los mongoles la calle arquera no es tampoco tan buena al melé ok como se espera ya es una caballería que hace mucho daño y proyectil y tal pero tampoco es súper pro ya no no va a aguantar una carga de una caballería pesada cualquiera ahí como se ve cargó hizo una con los ballesteros cargó formó una pelota en este sitio para que los ballesteros empiecen a atacar como se ve salió el retrocidió un pelín se puso se ubicó acá y acá en la pelota van a empezar a caer las unidades de lord las toqueó aquí le está pegando de tanto los ballesteros como las los arqueros mongoles básicamente los arqueos pesados empieza a pegar ahí empieza a atacar también lor con con su arquería está aseciando a la mongolia a los arqueros de sariel cosa que los arqueros acabamos de usar el cosa que tiene que retirarse cuando antes sale de ahí porque está comiendo bastante fuego de de los arqueros y las unidades de caballos son carísimas son unidades que valen mucho la pena en cuanto a precio también entonces tiene que cuidarlas cuanto cuanto más pueda mejor a cabo avanza ya juampa con un poquito de la infantería pesada esta que tiene juampa un poquito de arqueros nórdicos que están en los arqueros nórdicos me elevan muy bien y lord de ese rush que hizo le quedó un poco de caballería tiene bastante caballería proyectil y ahí ya empieza nuestro amigo dimitri a bombardear con el mortero con el mortero que avanza pasa para atrás sariel y ya empieza a atacar los morteros empiezan a atacar a el enemigo esta batalla fue un dos contra dos empieza a bombardear porque se va sacando primera línea esta gente ahí como se ve juampa ya desbordó por un costado a este costado no lo tiene muy cubierto acá se da cuenta un poco mongolia sariel y ubica todo en un franco que esto le puede ayudar para neutralizar básicamente lo que debe hacer lo que tendría que poder hacer acá aquí sariel es usar mucho la caballería para neutralizar a juampa ya que él tiene mucha más caballería que juampa y después ayudar un poco a nuestro amigo ruso no ayudar un poquito a dimitri porque dimitri acá está complicado como sea y como se ve ahí cargan ya soldados de band y estos son muy a melee muy cuerpo a cuerpo y las filtros de los lanceros aguanta bastante bien la verdad pero no aguanta toda esta cantidad de gente es un poco lo que ganamos ganan con las children más que todo es tiempo ahí ahí sería el manda a los campesinos también a los campesinos yo los hubiera mandado diferente les hubiera mandado a cargar acá o los hubiera mandado una primera línea para que se coman todo este deseo de hoy o si no hubiera tratado de cargar por la espalda acá y ser alguna que trabaja con con los campesinos que no te llevas ninguna pero pero no pasa nada acá están ceciando a los arqueros mongoles de d de sariel con los arqueros nórdicos no se dan cuenta sariel tiene que sacar cuanto antes a estos porque van a perder y acá por el chajuan para desbordar por un costado acá salió el trató de cargar no lo vi bien está no sé cómo fue esta carga la verdad yo creo que tenía que haber desbordado un poco más por este sitio y entrar por las espaldas aunque hay que hizo un poco de atropellar ahí pero tenía que haber desbordado porque de frente cuando mueve las unidades y no las mandas a pelear y suelen morir muy rápido porque se van a escaparse básicamente ahí se estaba usando la bombarda acá ya se desbordó totalmente guampa y la arquería nórdica se está puliendo a esta caballería pesada acá juan para carga las espaldas acá tiene un poco de ballesteros saben que son buenos pero no pueden hacer no se pueden pulir muchos mucha caballería y ahí carga la caballería y los y se pule a los proyectiles de nuestro amigo dimitri y haga la batalla ya está de encantada para para el lado de del equipo de juan pa de juan pa y y lord a casa y él usa un poquito a la caballería este franco por ejemplo ya lo tiene dominadito acá empiezo a usar un poco la arquería y la caballería yo hubiera usado la caballería salir de encargar los proyectiles no tanto a los arqueros nórdicos porque como tienen saben tienen mucho melee cuerpo a cuerpo y es complicado cargar pero si a los arqueros de lord porque son arqueros normales y tal acá juan pa ya rompió esta línea avanzó con los con los potentes con la infantería está que si en la infantería de los caballeros de pie que son infantería muy pesada con mucho melee mucha mucha defensa aparte muy defensivas y acá juan pa nada empieza a cargar por las espaldas de los ballesteros que quedan ahí un poco todo acá bueno salir empieza a cargar carga contra los arqueros nórdicos los arqueros nórdicos son muy tienen mucha melee mucha defensa y tal yo cargaría antes que con los arqueros nórdicos me encargaría de sacar la moral a la gente que está acá a estos caballeros de pie que son bastante defensivos y tienen bastante ataque también en cada nuestro amigo de dimitri por una razón tiene dos citron ahí que no las está usando yo creo que las tendría que ubicar en esta zona para cubrir el medio porque el núcleo para cubrir lo de las cargas de juan pavos más que todo porque la carga juan pa están quitando mucha moral y eso hace que las unidades de él se retiren más rápido acá como se ve tiene un tiene un poco más de arqueros a que carga con todo contra contra esos arqueros nórdicos y tal acá carga un poquito de carga rusia con los hijos de deporte que estos son los arqueros básicamente estos son los arqueros donde están acá son infantería pesada perdón infantería pesa cualquier cosa pero rusia quedó del cuerpo a cuerpo la verdad que rusia lord quedó un poquito tocado que hay cargó y tal hizo bastante daño pero él entró primero o sea él se llevó todo el palo del hacer de la batalla y ahora le queda todo juan pa ahora es todo de juan pa juan pa también hay que decir lo que al hacer esto dolor al cargar primero y ir con todo dolor juan pa le quedaron las unidades casi intactas porque tiene toda la infantería de pie no obstante acá empieza a cargar contra la caballería de de sariel cosa que todavía lord tiene acá un poquito de infantería de forma shieldron y tal acá tiene un poquito más acá el problema que veo que dimitri no cargó con las espaldas de esto hubiera rodeado a esta gente no y les hubiera hecho un montón de bajas pero todavía está acá los hijos de mayor dos que estos son unidades también potentes entonces no las pudo matar lo que hace dimitri es cargar contra esta gente a ver si se la pude sacar de encima de una vez mientras ariel nada el melé tremendo contra contra fronterías de pie y caballería de una nada esta caballería súper pesada hay mató una unidad creo que mató el general de lord no sé o el de juan pa no creo que de juan pa no porque lo tiene bastante ven acá tiene una shieldron que no está haciendo nada que podía aprovechar acá bueno ahí mataron los dos generales esta shieldron está sin hacer nada la mandaría a ayudar acá a ayudar a a sariel porque básicamente son dos de caballería más tres de infantería es muy difícil ganar esto con la caballería mongol con más gente que tú por más que la calle sea top se suman las se sumarían las está de las dos de toda la gente que está ahí contra contra la que hay y perdería acá por ejemplo ya se termina la batalla me casi empieza a retirar ya mongolia se empieza a retirar toda la gente y bien ganó una batalla bastante reñida por eso así yo creo que el tratamiento de dimitri fue bueno no fue malo gasto muchas unidades en el mortero y tal mí como se ve y bueno yo estaba de espectador ahí como se ve y son muchas bajas de mitri casi 700 un poquito más que que jugó que sariel el lori juan para casi las demás unidades mató un poquito más lord por eso es lo que yo digo lord fue el que fue el primer olor fue el que se me fue con todo y dejó cancha libre a juampa porque las unidades juan para no estaban casi ni tocadas él decidió atacar él o sea él empezó atacando no están de era verdad esto era verdad no era sabido que iba a tener todas las bajas se iba a perder más rápido no hay cargar y usar todo su fuerza que tenía tanto de cuerpo a cuerpo como los proyectiles sacar al cargar primero es obvio que él iba a quedar un poco más tocado y juan para no como para quedar casi sano totalmente pero bien bien la mayor baja le que hizo fue dimitri o sea dimitri no hizo una mala partida fue muy bien muy buen planteamiento de parte de dimitri la verdad pero no pudo contra el lori juan para que jugar un poquito más en sincronía básicamente no jugar un poquito más en sincronía fue primero lord después juan para remató un poquito la faena el trabajo ahí y salí lo hizo bastante bien con la caballería hizo bastante bien con la caballería pero como ya había dicho jugar con mongolia es un poquito complicado no es tampoco tan fácil porque saben que en el medieval la caballería es lo que decide la partida también lo que te da la movilidad y es la era medieval no obstante la la caballería stop usar la caballería fue lo más importante en esta era una de las cosas más importantes aparte de la pólvora pero de la caballería por ejemplo la de tanto la dinamarca la de rusia la gallega top de rusia y dinamarca la más cara que sale en mil es lo mismo que con la caballería top de mongolia la diferencia que suelen tener estos estos que dicen que es bueno de caballería es que tienen una caballería en especial que sale extremadamente barata extremadamente barata y no es mala es de nivel medio o sea no es nefasta no es súper mala pero es tiene un nivel medio y su valor es muy barato y es una caballería que rusia san morir o sea en vez de sacar 600 y juan precisar y lo hubiera elegido esa caballería hubiera sacado casi 800 o 700 mucho más dos o tres unidades más de caballería tendría no serían tanto eso hay que decirlo también y nada la batalla se complicó bastante la verdad cuando empezaron a cuando cargó juampa se quedó mucho en la retaguardia el lord se encargó de de ir con todo básicamente se quedó un poco más en la retaguardia y lo hizo bien porque espero el momento justo para empezar a cargar sariel lo hizo lo hizo bien sariel lo que pasa que las cargas de caballería tienes que tener tiene una micro gestión bastante buena también hay que decirlo porque hubo momentos que tenía que haber apoyado a sus únicas unidades que de cuerpo a cuerpo que eran los lanceros que tenía dimitri y yo pienso yo que tenía que haber ayudado ahí para poder ganar un poquito de soltura el cuerpo a cuerpo no y se decidió por cargar contra juampa otra cosa que también veo que sariel tenía que haber hecho y tal es acabar con las caballerías un momento que salen tenía toda la caballería súper pesada y y lord ya tenía la caballería muy tocada la caballería arquero tenía bastante tocada y juanpa tenía tres caballerías de élite con toda la caballería que tenía juanpa perdón sariel con toda la caballería que tenía salir en ese momento podía haber cargado juanpa y podría haber matado toda la caballería juanpa y ya se cambiaría totalmente el panorama porque ya tendría que no tendría movilidad y la movilidad la tendría sariel y dimitri y ese sería un un plus no como para ellos para que ellos tienen más movilidad y tal y a juanpa sariel también le quedaban arqueros los arqueros a caballo típicos mongoles que también podía ayudar un poquito para para aseciar un poquito a las unidades de la infantería está súper pesada de juanpa porque lo así la haría correr mucho esta infantería se cansa mucho o es muy pesada no puede correr no obstante podían hacer un modo escaramuza considerable y al tener movilidad podría cargar hacer falsas cargas por todos lados y desmoralizar a la gente al mismo tiempo y también al cargar juanpa el general lo tenía con toda la caballería o sea que podía haber muerto general un momento que murió general de juanpa y el de lord y podía ser bien pero el guardabatalla estuvo bastante bien la verdad que jugaron todo muy bien pero también dolor y juanpa fue bastante bueno primero se me dio la hora de gastar y después juanpa remató la faena y de dimitri y sariel lo hicieron bastante bien la verdad dimitri se posicionó bien hizo una buena partida es más el que más hombres hombres perdidos el que más perdió por eso nada pero enemigos muertos el que más enemigos mató fue juanpa obviamente porque perdón me había leído esto y no era un pase que más mató el segundo fue sariel salir por la caballería mató muchísimo y después bueno dimitri tal dimitri se planteó bien lo que pasa que era mucho ejército a mele y terminó perdiendo el lord como de hecho juanpa jugar muy bien en equipos bien una buena comunicación y tal eligieron optaron por mele cosa que no fue una mala idea dimitri el otro equipo dimitri juego bastante bien se plantó bastante bien en esa posición con estos arqueros que son bastante buenos los gallesteros que hace mucho daño a la caballería y sariel se planteó también bastante bien lo único en contra que tiene es que sariel mongolia es bastante complicado para jugar no es tan fácil no es tan fácil es un poco complicado porque el tema que no tiene mezcla de unidad no sé tú sabes que el que se elija mongolia siempre te va a ir con caballería a morir o sea eso de calle porque su infantería es muy mala entonces al saber a lo que va se puede hacer una composición en contra de eso y aparte que al tener mucha movilidad tiene que tener mucha mucha micro gestión rápida y hacer falsas cargas cada constantemente escaramuzar con los con los con los arqueros y es complicado es complicado igual salir lo ha jugado bastante bien esto como saben es práctica de jugar con los mongoles pero nada poco más gente espero que se haya gustado este videíto este es el recapitulatorio del día martes que jugamos la campaña como la campaña perdón como las partidas multijugador en el medieval 2 con nuestro amigo dimitri que se unió el martes pasado que es ruso así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo que seguramente es una repetición así que nada gente acuérdense mucho hasta otra